El cabezal de la ducha acumula sarro y cal, que con el tiempo es muy difícil de retirar y provoca que el cabezal luzca totalmente sucio. ¡En lo absoluto chicos! Hoy te enseñaremos cómo limpiar el cabezal de la ducha. Hola amigos y amigas, yo soy Anail, bienvenidos a Sello Azul, tu canal donde aprenderás increíbles tips y recetas. Si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y Youtube. ¡Ya sé! Para limpiar el cabezal de la ducha necesitaremos Alcohclín, alcohol industrial multiusos y un paño que viene totalmente gratis en el producto. Paso 1. Rociamos alcohclín, alcohol industrial multiusos, sobre todo el cabezal. Rocio, rocio, rocio. Alcohclín, alcohol industrial multiusos, es un producto 100% natural y biodegradable, que elimina toda la suciedad y la grasa acumulada en nuestra ducha. Además, elimina el 99,9% de las bacterias y a diferencia de otros productos, no deja rastro porque se evapora totalmente. ¡Amo a este pequeñín! Puedes encontrar Alcohclín, alcohol industrial multiusos en Kiwi, Super Maxi, Coral, Tintulac y en nuestra tienda online seguiozul.es. Eh, 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 con su... ¡Yay! Paso 2. Dejamos actuar por unos segundos. Paso 3. Rociamos alcohclín sobre un pan. Paso 4. A continuación, frotamos todas las superficies. Recuerda que puedes retirar el cabezal de la ducha para una mejor limpieza. ¡Guau! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Dependiendo del modelo del cabezal, puedes utilizar un cepillo para una limpieza profunda. Paso 5. Repetimos el proceso hasta eliminar todas las manchas de la ducha. Paso 6. Y por último, dejamos secar al ambiente antes de volver a colocarlo a la ducha. ¡Otra misión cumplida! Y así es como limpiamos el cabezal de la ducha. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!